Es un honor para nosotros dirigirnos a ustedes en representación del programa Let's Move para agradecer el reconocimiento en la categoría de servicio de mayor inclusión que otorga el Excellence in AmeriCorps Awards. Nos presentamos ante ustedes, mi nombre es Catiria María Batirizarri y mi compañero es Charlie Obert Colón Rodríguez. En el día de hoy representamos al equipo interdisciplinario del programa Let's Move. Estamos compuestos por nuestro equipo administrativo, Anel Rodríguez, directora ejecutiva, Rafael Torres, gerente de desarrollo, Abidael Ríos, nuestra agente fiscal, Neemí Rosario, nuestra directora de recursos humanos, Yaniré Díaz, nuestra directora del programa AmeriCorps. En nuestro equipo de los profesionales de la salud contamos con nuestra nutricionista, Yanir Salosano, Abdiel Torres, nuestro enfermero, Albert López, nuestro terapista recreacional y maestro de educación física adaptada y Ashley González, maestro de educación física adaptada. Nuestros miembros de AmeriCorps con diferentes trasfondos y preparaciones académicas son Idaliz Ortiz de Villate, Laura Torres y Samar Ojeda, Cristian Batista, Abner Escribano, Genesis Rivera, Aneshka Peraza, Noelis Rivera, Angeli Valerio y Elizabeth Crespo. Como equipo, nos une la meta en común de contribuir al desarrollo de nuestros participantes. Logramos a través de Let's Move, que es el programa para la promoción de la salud en adultos con discapacidad intelectual. Trabajamos con 60 participantes en la área de educación física adaptada, nutrición y salud. Buscamos impactar su salud para prevenir desarrollo de enfermedades relacionadas a la obesidad. Nuestro servicio se enriquece a través de la inclusión. Nos esforzamos a brindarles un ambiente que minimice las barreras físicas o actitudinales, que limitan a las personas con diversidad funcional. Se trata de empoderarlos, de que reciban un trato equitativo y disfruten de las mismas oportunidades. Desde la inclusión, trabajamos por una mayor participación, por respetar y valorar sus diferencias e impulsarlos a tener sus propias experiencias sin importar su nivel de funcionamiento. En nuestro servicio, no minimizamos lo que nos hace diferentes. Si no, por el contrario, celebramos lo que a ellos lo hace único. Aprendemos a apreciar y disfrutar de su personalidad, sus intereses, sus talentos y su calidez. Junto a ellos, logramos un espacio de aprendizaje vicario, donde aprendemos uno de los otros. También compartimos sus logros, sus esfuerzos, su creatividad, su espontaneidad, su inocencia y su alegría. La forma en la que respondemos al reto de servir a esta población es entendiendo las necesidades individuales. Así logramos a que realicen los ejercicios con más eficiencia, logren sus metas y cumplen los objetivos. En cada clase se busca la forma en que todos participen y pasen por la experiencia sin importar las limitaciones en su ejecución. Esta forma en que impactamos su vida solo es una fracción de lo que ellos nos enseñan. Nuestros días han estado llenos de risas, ocurrencias, amor, agradecimiento y mucho aprendizaje. Hemos observado cómo los participantes logran cambios en conducta, en funcionalidad y aumentan su interacción social. Muchos de ellos que no podían pasar por la experiencia de jugar baloncesto son asistidos por miembros para que jueguen un partido. En estos meses hemos ganado más sensibilidad, compasión y valor por la diversidad. En estas palabras finales les quiero compartir un poco de mi historia. En un comienzo fui voluntario y luego decidí convertirme en un miembro de AmeriCorps. Esto ocurrió tras ver el potencial que cada participante demostraba en las clases. En ese día quise servir a las personas con discapacidad intelectual aprovechando mi trasfondo como consejero en rehabilitación e información. En estos meses de servicio logramos un impacto presencial y virtual apoyando a la población de diversidad funcional y dándole a conocer a las redes sociales que el instituto apoya a la inclusión y a la diversidad. Ahora les compartimos un poema titulado Inclusión. Somos voluntarios para brindar servicios a la población con diversidad funcional. Al instituto llegamos para apoyar y asistir con la inclusión. Participantes llegan con ganas de participación, estiran, caminan, levantan pesas y son parte de la recreación. Algunos participantes con discapacidad intelectual nos enseñan respeto, empatía y compasión. Otros nos enseñan valores, felicidad y socialización. Muchos brincan de la emoción y otros aplauden y disfrutan de la motivación. Por eso es el propósito de la AmeriCorps en asistir a esta población. Mientras motivamos al participante, hacemos un cambio en su salud, alimentación y ejecución. Los participantes son la inspiración del entretenimiento. Cada uno tiene su propia personalidad que inspira a crear historia. Algunos tienen habilidades para cantar, narrar, bailar, correr, actuar y hasta ser un modelo a seguir. Son participantes que nos enseñan el valor a triunfar. Por eso, ser parte de una experiencia inolvidable es garantizar la inclusión a los participantes. Nuestro servicio en el programa Let's Move hace la diferencia. Por eso cada miembro de AmeriCorps aporta el mejoramiento del participante con su disciplina. Es aquí donde abogamos, luchamos, creamos y presentamos actividades y talleres para el bienestar, mejoramiento y cambios de los participantes. Somos un programa que crea éxito, rompe barreras en el entorno para que los participantes tengan una transformación física, emocional y social. La inclusión comienza con nuestra forma de expresarnos, con respetar la diversidad y apreciar lo que cada uno aporta. No se trata de dividirnos entre típicos y atípicos, sino la aceptación de nuestras diferencias. Así que los queremos invitar a que desde sus comunidades también adopten la inclusión como un estilo de vida. Nuevamente damos las gracias al equipo del programa Let's Move por el excelente trabajo que realizan en cada área. Sin el compromiso de cada uno, los resultados y la intervención no serían las mismas. De igual manera, agradecemos a la Comisión de Voluntariado de Puerto Rico por su apoyo. De igual manera, agradecemos a la Comisión de Voluntariado de Puerto Rico por su consistente ayuda para brindar este servicio de inclusión a nuestros participantes. Le dedicamos este premio a los adultos con discapacidad intelectual del Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico. Les agradecemos a ustedes el espacio que nos permite darle la mayor visibilidad a la población con diversidad funcional. Y recuerden, regalar un día como voluntario en una población donde apoyes la inclusión. Ellos necesitan de tu inclusión.